...las cosas en tres, llegaría el cuarto de Ferro, otra vez Coronel, no puede en primera instancia, no puede rematar en la segunda, le queda para la zurda y le da arriba. ...y Ferro, en la segunda parte, lo daba vuelta, a través de la figura del partido, a través de Matías Coronel, ponía en ventaja Ferro, después de la pelota parada. Bienvenida.